En el fin de semana ¡Vamos! 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 ¡Aguante. ¡Aguante. Aguante. ¡Haciendo su ingreso al ring! ¡Aguante. ¡Vamos! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante. ¡mmm! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo, lo tengo, pablo! ¡No, pablo! ¡No! 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 ¡Estoy muy lento, loco! ¡Estoy con la mano! ¡No! ¡No se van a matar, hermano! ¡Para irme a este giro, eh! ¡Va, señor! ¡Dale, hermano! ¡Va! ¡Dale! ¡Bien! ¡Oh! ¡1, 2, 3! ¡Oh! ¡Va rápido, hombre! ¡Vamos, puta! 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 ¡Se acabó, cabrón! ¡Bienvenido a este pedazo! ¡No! ¡La cuerda! ¡La cuerda, pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Miguelo de Funosa! ¡Date para la casa! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Sí! ¡Sigue el estrito! ¡Suéltale así! ¡Apague el tiro! ¡Apague el tiro! ¡Ándate para la casa, güey! ¡Déjate, güeyo! ¡Estáis solos! ¡Andad por la cura! ¡Con esa boquita que no me paga, nigga! ¡Vaya, cochino! ¡Aguante el puto, Lujo! ¡Aguante el puto, hermano! ¡Aguante el puto, Lujo! ¡Aguante el puto! ¡Aguante el puto, hermano! ¡Aguante el puto hermano! ¡Aguante el puto! ¡Aguante el puto! ¡Aguante el puto!